La gente está viendo el camino de agua, ¿verdad? La gente está viendo el camino de la cabella, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a andar? Oye, vamos a pasar aquí, vamos a pasar aquí. ¿Aquí tenemos? Y nos vamos a poner por la barriguilla, por la barriguilla. ¿Verdad? ¿Verdad?